Yo nunca hice esto por fama, siempre tuve techo y cama Lo hice porque alguien me prendo de adentro y nadie me apaga y se llama Yo sé que en la calle me llama, una menorcita me llama Pero tengo una cita con el supremo y no es que yo sama No es que yo sama, no es que yo sama Tengo una cita con el supremo y no es que yo sama No es que yo sama, no es que yo sama Tengo una cita con el supremo y no es que yo sama Me ha batado tener de todo en un tiempo pretérito Por hoy mi único mérito fue que el supremo me citó Y ya por adopción su ADN es un bien congénito Me dijo Lizzy, watch out, esto no es tuyo el merita Porque sé que este mundo me llama Pero tengo un padre que me ama La gente piensa que lo hago por lana Pero yo no le sirviera si tuviera otra de fama Avivo la llama del don que Dios puso en mí Yo no tengo modo avión bombero pero el cell phone sí Yo doy por cuanto recibo y lo que recibí Es que si no viene de Dios pues no, no, no es para mí Carnal, cacha la visión, lo mío no es flow, es unción Saban, ofrezcas regalos que yo no soy salomón Tú puedes pegarme aquí en Noruega en Japón Pero yo no cambio por nada la paz de su aprobación Yo nunca hice esto por fama, siempre tuve este Chikama Lo hice porque alguien me prendo día de intro y nadie me apague ese llama Yo sé que en la calle me llama, una menorcita me llama Pero tengo una cita con el supremo y no es Callosama No es Callosama, no es Callosama Tengo una cita con el supremo y no es Callosama No es Callosama, no es Callosama Tengo una cita con el supremo y no es Callosama Tenemos el flow y el piquete Sin necesidad de hacer paquete Nací con color de esclavo y con los grilletes Pero un pensamiento libre me fue más que suficiente No se trata de Goku, ni Picaru de Macu Ni Pikachu, hoy me da igual, soy por la Guerra Man Bru Te doy la luz, ya babada babaduna, tantra Tradúcelo tú, que en mi corazón tengo a Jesús Mata todo junto a tú Mata todo junto a tú Que en mi corazón tengo a Jesús Mata todo junto a tú Tengo la virtud de darle actitud a la juventud Y la inquietud de alimentar con algo más Que panes y peces a esta multitud Trabajo todo el día como las hormigas Hoy no falta de hecho cama ni comida Diga lo que diga todo el que me persiga Que tú me maldigues Hoy no evita que Dios me bendiga Si está imposible no dudes Pídele a Dios que te ayude Que no soy mamá pero como Abraham Soy madre de multitudes Que nadie se turbe Aquí no se incluye lo que baja Suba, suba los youtubers Donde está yo estuve Baja de esa nube que ya yo la anduve Y sola no pude Yo nunca hice esto por fama Siempre tuve techo y cama Lo hice porque alguien me prendo día de intro Y nadie me apaga esa llama Yo sé que en la calle me llama Una menorcita me llama Pero tengo una cita con el supremo Y no es que yo sama Te dije que tengo una cita Bye bye no vemos ahorita Canelo fue que hizo la pita Yo me la como enterita Creen que soy un terrorita Cada vez que salgo le suelto una bomba Con el que quiso batallar Se le dio flower como en Mortal Kombat Tú te la pasas de rumba Pa' que vean tu voz dice El duro no dice lo que hace Y tú no haces lo que dices Por eso es que Dios me bendice Aunque yo no lo merezco Porque cuando yo le exalto Ahí es cuando yo me creco Ellos están jugando con fuego Nadie le dijo que quema Papá me dijo que salga pa' la calle Que él va conmigo y no tema Que me librara del sistema No me sacara del sistema Que soy una oveja Que con los lobos camini se ve sin problema Jajaja Yeah Ábreme en paso Que ando con la pastora Lizzy Jajaja Parra Jajaja Junto a la Noe La negrita del redir Rafa Meli Canelo Pro Brian Jajaja Yo sé que la calle me llama No Una meluncita me llama Pero tengo una cita Que me sufremos Y me ha caído un samba